Seguimos con este muchacho. David Haner pierde la timidez en cuando le das algo de bolilla. Creednos que acabamos de estar con él. Águila Roja llega hoy a todos los cines. Y si nosotros nos colamos en el set de rodaje de la película, ahora es David Haner quien nos visita a los estudios de televisión española. Ha estado en la mañana de la 1, pero no se ha querido marchar sin pasar un rato con nosotros y abrirnos su corazón. ¿Romántico en la ficción? ¿También en la realidad? Sí. ¡Tienes que ayudarme! Es el héroe de la 1, el protagonista de una de las series con más éxito de la televisión y el culpable de levantar suspiros por donde pasa. ¿En la vida real eres igual de conquistado? En absoluto. En absoluto. Vivo inmerso en la ficción y luego cuando salgo me encuentro con la realidad y digo, bueno, Dios mío, me vuelvo para la ficción otra vez. Comparte su vida con la periodista Meritxel Barrenuevo desde hace tiempo, pero la paternidad no entra en sus planes por el momento. Exige mucha responsabilidad tomar esa decisión y ahora de momento no estoy en una situación estable para decir, bueno, voy a tener un hijo. No, esta faena es muy inestable, este trabajo. Entonces, ya por experiencia previa y propia, prefiero ir paso a paso y cuando tenga que venir, ya vendrá. ¿Tienes cuenta que ya ven las malas o no? Bueno, aquí sobra alguien también. Sí, venga, cuenta, cuenta. No os peleéis, no os peleéis, estoy aquí, estoy aquí, no me voy. Hay mucha gente que dice que como primera impresión es una persona muy tímida, pero luego te hemos visto, por ejemplo, en el making que hiciste con tus compañeros, que es una persona muy divertida, muy extrovertida. ¿Cómo es realmente David Hane? Es un caos, no sé ni quién soy, no lo sé. Soy tímido o solitario a primera, o sea, me cuesta mucho entablar relaciones. No soy muy extrovertido, como hay gente que desde buenas a primeras ya ya está saltando, riendo, sonriendo y tal. No, no me cuesta. Luego tengo mi parte divertida. La fama no le ha cambiado, sigue siendo el mismo que empezó hace más de 10 años y no sé la interpretación, aunque hay sueños que ya no se plantea cumplir. Yo me acuerdo mucho que cuando empezaba soñaba mucho con hacer, claro, era un poquito burrico, pero soñaba con hacer películas como Casa Blanca, La guerra de las galaxias, era burrico, era así, sí, sí. Bueno, yo veía eso ahí y decía, permíteme lo vamos a hacer. No, luego es que es muy complicado. Ahora compagina su trabajo como actor con los estudios de filosofía que empezó hace seis años. Así es David Hane, el héroe de La Uno y desde hoy también el protagonista de Águila Roja en la gran pantalla.